Pumba, Jack, ganadores de esta noche La gente vio que fue un triunfo ilegal Jack Evans, John Brown, Starry y Pumba King venimos a poner condiciones a Saltillo donde los ídolos locales, mundiales, nacionales como quieran llamarse aquí, la verdadera lucha la sufrieron con este equipo Soy completamente decepcionado en ti y Saltillo porque somos los mejores luchadores en todo el mundo todos son idiotas y quieren mancha y grita llora revanchas la gente vio que no revanchas no me ganaste bien por aquí pusimos condiciones el mejor equipo somos nosotros Jack Evans, Chad Rockstar Pumba King ¿Dónde te conoces, man? ¿Dónde te conoces, man?